Jesús Amador Hernández Martínez, regidor de Industria y Comercio del Ayuntamiento local, reveló a este medio que ya se cuenta con un censo de 200 comerciantes que se encuentran ubicados en la calle 1ª y 2ª de Agustín Acacho, así como 3 Oriente, mismos que serán transferidos a lo que será el nuevo mercado, ubicado en lo que hasta ahora se conoce como el campo de béisbol López Sierra. Gracias. 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 Para En Tiempo Noticias, Teresa Rodríguez.